Petro volvió a cargar contra periodistas por dos inexactitudes. ¿Qué dijo? En dos oportunidades, el líder colombiano aclaró que no se produjo una suspensión de su encuentro con su homólogo de Corea del Sur, John Suk-chul. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se haya inmerso en una polémica a raíz de la difusión de rumores sobre la posible anulación de su encuentro con el homólogo de Corea del Sur, John Suk-chul, el 19 de septiembre en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU. Esta situación llevó al mandatario a emitir por segunda vez una declaración para esclarecer el asunto. En esta ocasión lo hizo después de que la periodista Camila Zuluaga divulgara dicho tema en su espacio en un noticiero del medio nacional, afirmando que había hecho dos afirmaciones incorrectas. El presidente Petro desafía dos afirmaciones hechas por la periodista en un video en el que abordaba este tema en específico. En su mensaje, el mandatario colombiano respondió a las declaraciones de la presentadora mediante la red social X de la siguiente manera. Dice usted dos inexactitudes en este video. La cita con el presidente de Corea jamás se canceló. El acuerdo común se puso en la hora y fecha pertinente para las dos delegaciones y se cumplió. Y dos, no hay relaciones tensas con Panamá. Al contrario, descubrí en el presidente de Panamá un amigo. Triste contestar sobre estas cosas cuando deberíamos discutir públicamente en Colombia la pertinencia o no de mis propuestas hechas al mundo como presidente y en relación con la peor crisis de la humanidad en milenios. Es importante señalar que el presidente respondió al tuit no solo en referencia a lo presentado por la periodista en la sección Código Caracol de Noticias Caracol, sino también como respuesta al mensaje que ella compartió junto con dicha presentación. ¿Tendrá la gallardía el presidente arroba Petro Gustavo de reconocer que esto es cierto? ¿Aceptará que la reunión con el presidente de Corea tuvo que ser reprogramada como me lo confirmó su equipo de comunicaciones? ¿O la intención seguirá siendo graduados de mentirosos y utilizar el linchamiento como estrategia? Dijo Zuluaga. El primer punto que Petro aclaró en su tuit fue la supuesta anulación de su cita con el presidente de Corea del Sur. Según su versión, la reunión jamás fue cancelada, sino que se acordó una hora y fecha conveniente para ambas delegaciones y finalmente se llevó a cabo según lo previsto. El segundo punto de la respuesta del presidente Petro se refiere a las relaciones con Panamá. La periodista Zuluaga había mencionado la existencia de tensiones en las relaciones bilaterales, por lo que Petro negó categóricamente esas afirmaciones destacando que, por el contrario, considera al presidente panameño como un amigo. La polémica desatada por este tuit presidencial genera una serie de reacciones en la opinión pública. Algunos defienden la postura del mandatario Petro y argumentan que es fundamental aclarar malentendidos en las relaciones internacionales del país. Otros, por su parte, consideran que este tipo de disputas públicas entre un presidente y un periodista no son apropiadas y distraen la atención de asuntos más importantes. ¿Qué ganas de destruir a Colombia tergiversando la información? ¿Cómo raro usted mintiendo descaradamente? ¿Desde qué periodistas? Los coreanos le habían dicho a este periodista que iban a cancelar la reunión porque gustaba Petro sin puntual y ellos son muy puntuales. Petro siempre está mintiendo, si todos sabemos que nunca llega puntual. Fueron algunos de los comentarios recibidos por el presidente de Colombia.